¿Es fácil cuando no tienes que contestar, cuando no tienes que pretenderme? Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña, como el día de hoy en el Parque de los Príncipes, a donde estamos. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. El París Saint-Germain se estará cruzando ante el París Saint-Germain. Bueno, señores, se han perdido. Le va a pegar el Mbappé. ¡Golás! ¡Dónde está el París Saint-Germain! Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas a Tinko que se viene en ocasión. ¡Gol a Rumba que se impone! ¡Mbappé! ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡Qué regalito! Parece da el técnico este jugador. ¡Qué llamen a los servicios de seguridad! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La ha robado! ¡El empate está! ¡Bueno, centro para Leo Messi! ¡Esta no la falla! ¡Corto Ramos! ¡Eso iba adentro si no se cruza la gol! Era una gran ocasión para el París Saint-Germain desperdiciada. Así es Fernando, es cierto, lo hemos visto y siguen perdiendo. Otra gran oportunidad para empatar el partido. Creo que van a seguir teniéndolas, pero otra vez el arco les dijo que no. Con lo mal parada que te deje. ¡Y Ganté con Gigi Donnarumma! ¡Se ha cruzado muy bien ante el disparo! ¡Ese es Leo Messi! ¡Qué bueno! ¡Antajada lo de este guardameta! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Mbappé! ¡Se puede venir el empate! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Mbappé! ¡Wijnaldum con la pelota! ¡Han perdido la chimbomba! ¡Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Pelota que... ¡Se va desviado a Valdia! ¡Se estuvo cerca! ¡Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo! ¡Nurro Méndez! ¡Giorgino Vignaldum! ¡Controlando la estadio María! ¡Dororumma que se impone! ¡Mbappé! ¡Mbappé la regaló! ¡Mbappé la regaló! ¡Ay, invitación para que Neymar se mande el ataque! ¡Ahí está Messi! ¡Llega bien para sofocar el momento! ¡Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? ¡Mbappé! ¡De dónde salió este arquero para tapar eso! ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? ¡Qué pase ha metido! ¡Ha sido un gran servicio para Leo Messi, que le quiere pegar un zapatazo! ¡Gigantezco Gigi Donnarumma! ¡Mbappé! Tras otro robo de pelota, la hinchada del Paris Saint Germain, apoya a su equipo. Va atrás el centro y es bueno. ¡Gol! ¡Para un centro! ¡Gol! Ahora, el PSG le está ganando por dos. Y por ahora el marcador está dos a cero. Se viene en serio Kylian Mbappé y ya se metió en campo de contrario. Tendrá que presionar de Ivarías para recuperar. ¡Llegó bien a la bocha! ¡Se queda con ella! El Paris Saint Germain se ha adueñado de la pelota, del partido y de todo lo que conlleva. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. ¡Ajraf! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Es toda de Di María! ¡Qué buena acción! ¡Neymar! ¡Gran corto defensivo! ¡Bappé! Berratti Ángel Di María Ahí la lleva Neymar Gran trabajo defensivo Ojito, es Neymar quien la lleva Para recortarlo a uno Se mete en la trayectoria de la pelota Muy bien Berratti para cortar Atentos que esto puede ser peligroso Neymar ahí la tiene Esta pelota es del arquero Maravilloso Wijnaldum Ese es Leo Messi Ha conseguido muy bien ese balón Vámonos a la primera parte A descansar nomás El partido está 2 a 0 Se viene el segundo tiempo del partido Lo está perdiendo el Paris Saint Germain Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Sube Mbappé con la pelota Hay compañía Y es impecable la recuperación del balón Ante este ataque Mbappé Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Pegale, pegale, pegale Gol Gol La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Es como si nunca lo hubiesen jugado juntos ¿Qué está pasando? Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Verratti Gran bloqueo Ahí va Neymar Alza, vuelo para el costado Ahí está Vamos a ver si nos pasa Hemos visto ya 4 goles Ahí la pizarra 3 a 1 Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Pero el pitazo dice que no Que esto no sigue Y tiro libre Marco Verratti Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Hombre de refresco en el Paris Saint-Germain Y ganó Gigantex con Gigi Donnarumma No me parece Angelito Di María la juega desde el corner Ha cazado muy bien la pelota Y ahora se va a lanzar desenfrenado Que se veía sólido Enorme la categoría detrás de esa pelota Cuando no estás para entrar en el partido es que no entran estas pelotas Así es Fernando El intento fenomenal Pero siguen perdiendo por dos Neymar Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain Ojito Ahí Neymar quien la lleva Por la rumbo que se impone Y ahora tiene la posición Que van a hacer desde acá A ver como lo termina Mbappé Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Esto es corner para el Paris Saint-Germain Wijnaldum Marquinhos Esta pelota Le va a pegar Mbappé Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Ahí tiene la pelota y en campo contrario Avance Mbappé Buen control de la pelota en esta Ojo que se va metiendo Y el arquero que se queda con ella Pero no fue fácil Pone fin al peligro Hay espacio suficiente para avanzar Y fue buena Magistral la recuperación Quedan 15 minutos en este partido Ya lo hemos dicho Marito es bárbaro Cuando un técnico llega afuera de su campo A presionar al rival Si pero hay que ver Cuantos minutos le va a aguantar el cuero A los jugadores Hay un rebote claro Maravilloso el bloqueo Pierde la pelota Mbappé Bernat Neymar Bernat Mbappé Sivini está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!